En un trabajo en conjunto entre la Secretaría de Turismo y el Bureau de Turismo de Reuniones de Villa General Begrano, se recibió la visita de Marcus Li, organizador de eventos chino que realiza cuatro congresos anuales en diferentes lugares del mundo. Marcus Li, copresidente del Comité Organizador del Foro Internacional de Inversión en China de Shanghai. El foro reúne a más de 3.000 ejecutivos de alto nivel de más de 40 países y que pertenecen a diferentes industrias. Debido a que está considerando a la ciudad de Córdoba para un congreso masivo y a Villa General Begrano para un seminario exclusivo, se lo recepcionó en el Hotel Bremen y se le mostraron las instalaciones y salones del Hotel Altos de Begrano. También se proyectó un video institucional realizado por la municipalidad junto al Bureau de Turismo de Reuniones de Villa General Begrano en donde se destacan los servicios, festividades y actividades que ofrece el destino a sus huéspedes. Luego compartieron el encuentro aeronáutico y un almuerzo en el restaurante Otilia. Por la tarde continuó el itinerario por Peñón del Águila retornando a la villa, donde fue recibido por su coterránea, Kim Wang, en la Casa de Té Madre. Las actividades realizadas en conjunto con el Bureau de Córdoba son las habituales cuando existe el interés de realizar un congreso en un determinado lugar y consistente en mostrar el destino, sus fortalezas y conveniencias como futura sede del evento.